El título debe demostrar el tema y en particular el problema que va a investigarse, que igualmente debe reflejarse en todo el proceso de desarrollo del estudio. Por lo tanto, no es aconsejable poner títulos generales, sino más bien específicos. Además, el título puede modificarse durante el desarrollo de la investigación. Plantear el problema no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. Enunciar el problema consiste en presentar, mostrar y exponer las características o los rasgos del tema, situación o aspectos de interés que va a estudiarse. Formular el problema se formula cuando el investigador dictamina o hace una especie de pronóstico sobre la situación problema. Objetivos de la investigación los objetivos tienen que expresarse con claridad para evitar posibles desviaciones en el proceso de investigación y deben ser susceptibles de alcanzarse. Son las guías del estudio y hay que tenerlos presentes durante todo su desarrollo. Objetivos generales. Debe reflejar la esencia del planteamiento del problema y la idea expresada en el título del proyecto de investigación. Objetivos específicos. Se desprenden del general y deben de ser formulados de forma que están orientados al logro del objetivo general. Justificación y alcance de la investigación. Justificar y delimitar la investigación no es más que exponer las razones para realizar el estudio. Justificación teórica. Cuando el propósito del estudio es generar reflexión y debate académico sobre el conocimiento existente. Justificación práctica. Es cuando su desarrollo ayuda a resolver un problema. Justificación metodológica. Se da cuando el proyecto por realizar propone un nuevo método o una nueva estrategia para generar el conocimiento válido y confiable. Limitaciones del estudio o de la investigación. Las limitaciones constituyen las dificultades encontradas en el desarrollo del proceso investigativo. Pueden ser relativos a viabilidad. El investigador debe verificar la posibilidad de conseguir fuentes de datos para el desarrollo de su estudio. Tiempo. Si el asignado de la cobertura del estudio debe disponer de un caso de improviso. Financiación. Si voy a implementar algo que cantidad de dinero dispongo para ello. Definir el tipo de investigación. En la ciencia existen diferentes tipos de investigación y es necesario conocer sus características para saber cuál de ellas se ajusta mejor a la investigación que va a realizarse. Tipos de investigación. Histórica. Analiza eventos del pasado y busca relacionarlos con otros del presente. Documental. Analiza información escrita sobre el tema objeto del estudio. Descriptiva. Reseña rasgos, cualidades o atributos de la población objeto del estudio. Correlacional. Mide el grado de relación entre variables de la población estudiada. explicativa. Explicativa. Da razones del porqué de los fenómenos. Estudio de casos. Analiza una unidad específica de un universo poblacional. Seccional. Recoge información del objeto de estudio en oportunidad única. Longitudinal. Compara datos obtenidos en diferentes oportunidades o momentos una misma población con el proceso de evaluar cambios. Experimental. Analiza el efecto producido por la acción o manipulación de una o más variables independientes sobre una o varias dependientes. Marco de referencia de la investigación. Marco antropológico-filosófico. Consiste en exponer la concepción filosófica antropológica o concepto del ser humano que tiene el autor de la investigación. Marco teórico. Implica analizar teorías, investigaciones y antecedentes que se consideran válidos para el encuadre del estudio. Marco conceptual. Se entiende como el glosario de términos clave utilizado en la investigación. Hipótesis de la investigación. Su función consiste en delimitar el problema objeto de investigación de acuerdo al tiempo, el lugar, las características de los sujetos y otros. Clases de hipótesis. Hipótesis de trabajo. Es aquella que le sirve al investigador como base a su investigación. Hipótesis nula. Es una hipótesis que indica que la información por obtener es contraria a la hipótesis de trabajo. Hipótesis alternativa. Es la que intenta explicar el fenómeno cuando se rechaza la hipótesis de trabajo y por alguna razón no se puede aceptar la hipótesis nula. Hipótesis descriptiva. Son suposiciones respecto a los rasgos, características o aspectos de un fenómeno. Un hecho, una situación, una persona, una organización, entre otros. Hipótesis estadística. Son suposiciones formuladas en términos estadísticos. Hipótesis y variables. De acuerdo con Rojas-Soriano, una variable es una característica, atributo, propiedad o cualidad que puede estar o no presente en los individuos, grupos o sociedades. Puede presentarse matices o modalidades diferentes o en grados, magnitudes o medidas distintas a lo largo de un continuo. Tipos de variables. Independiente. Se denomina variable independiente a todo aquel aspecto, hecho, situación, rasgo, entre otros, que se considera como la causa de una relación entre variable. Dependiente. Se conoce como variable dependiente al resultado o efecto producido por la acción de la variable independiente. Interviniente. Son todos aquellos aspectos, hechos o situaciones del medio ambiente, las características del sujeto-objeto de investigación, el método de investigación, entre otros que están presentes o intervienen en el proceso de la interrelación de las variables independiente y dependiente. Diseño de la investigación. La definición de un diseño de investigación está determinada por el tipo de investigación que va a realizarse y por las hipótesis que va a aprobarse durante el desarrollo de la investigación. Diseños experimentales. Diseños pre-experimentales. Este diseño se caracteriza por el nulo o poco control variable extraño durante la realización del experimento. Diseños experimentales puros o verdaderos. Se caracterizan por un alto grado de control de variables y porque existe asignaciones aleatorias de los sujetos a los grupos experimental y control participante en la investigación. Diseños casi experimentales. El investigador ejerce poco o ningún control sobre las variables extrañas. Los sujetos participantes de la investigación se pueden asignar aleatoriamente a los grupos y algunas veces se tiene grupo de control. Población y muestra. Población. De acuerdo con Franzika, población es el conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la investigación. Se puede definir también como el conjunto de todas las unidades de un muestreo. Muestra. Es la parte de la población que se selecciona de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y la observación de las variables objeto de estudio. Obtención de la información. Recopilar la información. Esta etapa de recolección de información en investigación se conoce también como trabajo de campo. Estos datos o información que va a recolectarse son el medio a través del cual se prueban las hipótesis. Se responden las preguntas de investigación y se logran los objetivos del estudio originados del problema de investigación. Fuentes de obtención de información. Fuentes primarias. Son todas aquellas de las cuales se obtiene información directa. Es decir, de donde se originan la información. Fuentes secundarias. Son todas aquellas que ofrecen información sobre el tema que sepa investigar, pero que no son la fuente original de los hechos o situaciones, sino que sólo los referencia. Técnicas de recolección de información. La encuesta. Se fundamenta en un cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan con el propósito de obtener información de las personas. La entrevista. Tiene como propósito obtener más información espontánea y abierta. La observación directa. Permite obtener información directa y confiable. El análisis de documentos. Tiene como propósito analizar material impreso. Se usa en la elaboración del marco teórico del estudio. La internet. Se ha convertido en uno de los principales medios para recabar información.